El maltrato a personas adultas mayores se elevó de 10% en 2006 a 19% en 2018, donde las agresiones psicológicas son las más recurrentes y los principales responsables no son familiares directos, señaló el Instituto Nacional de Geriatría. De acuerdo con la encuesta sobre salud y las experiencias de vida de las personas adultas mayores 2018, realizado por el Instituto, el maltrato a los adultos mayores tuvo un importante incremento de 2006 a 2018. Entre los datos más relevantes del estudio se encuentra el aumento en el maltrato psicológico en la Ciudad de México, que pasó de 6.2% en 2006 a 15.9% en 2018, donde tanto hombres como mujeres sufrieron diferentes tipos de agresiones como insultos, aislamiento, gritos, amenazas y desvalorización de su opinión y posturas. Las mujeres mencionaron sufrir más maltrato psicológico, negligencia y abuso sexual, mientras que los hombres refirieron más abuso económico o patrimonial y maltrato físico. De los responsables del maltrato de las personas mayores detalló, 39% de los casos fueron personas que no formaban parte de su familia, 21% fueron causados por los cónyuges y 19% por los hijos, de los cuales 61% de los agresores eran hombres y 39 mujeres. Además, el estudio encontró que el maltrato aumenta en la medida que incrementan las limitaciones físicas para realizar actividades de la vida diaria.